¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? Chico Chico ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? Ana y Li son amigas Li Amigas Amigas Ana y Li son 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 amigas Ana y Lí son amigas. Ana es mexicana y Lí es china. Ana, mexicana, Ali, quitaianca. Mexicana. 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 China. Китай. China. 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 Ana es mexicana y Lí es china. Ana es mexicana y Lí es china. Ana, mexicana, Ali, quitaianca. Ana es mexicana y Lí es china. Ana es mexicana y Lí es china. Ana es mexicana y Lí es china. Ana es mexicana y Lee 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 es china. Las dos son estudiantes. Estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? Lee, ты дружишь с этими молодыми людьми. Eres. Являются. Eres. 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 Amiga. 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 Jóvenes. Jóvenes. Mолодёжь. Jóvenes. 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 Ли, eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Sí, soy amiga de ellos. 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 ¿Quién es ese chico, se llama Manolo? ¿Quién es ese chico, se llama Manolo? ¿Quién es ese chico, se llama Manolo? Sí, él se llama Manolo. 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 ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? No, no es cubano. Es panameño. Нет, он не кубинец. Он панамец. Панамеño Панамский Панамеño 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 No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. Нет, он не кубинец. Он панамец. No, no es cubano. Es panameño. Нет, он не кубинец. Он панамец. No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. ¿No se llama Elena esa chica? Разве эту девушку не зовут Елена? Elena. 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 Chica. ¿No se llama Elena esa chica? 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 No, no se llama Elena. Ella es Susana. ¿No se llama Elena? 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 ¿No se llama Elena? Ella es Susana. ¿No se llama Elena? Ella es Susana. ¿Son novios? ¿Oni встречаются? ¿No se llama Elena? Ella es Susana. ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Quién es Elena y Manolo? 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 Que va, solo son amigos. Ни за что, они только друзья. Va, идет. Va, 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 solo. 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 Son amigos. Va, solo 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 son amigos. Recordamos los comentarios. ¿Quién es直 Hogwarts Navarrete? Ra, solo son amigos. Va, solo son amigos. seeking outmarkets. Allah. ¿Quién es Micex? Gracias.